Saludos mis queridos hermanos de la Iglesia de Dios de la Profecía allá en Barcelona. Quiero unirme a este saludo en el día especial de cumpleaños para mi hermano Daniel. Les agradezco mucho que tengan este lindo gesto con él para darle gracias a Dios por la vida, por la salud y por las bendiciones que él hasta el día de hoy ha recibido. Daniel sabe que Dios ha sido bueno con él y ha sido bueno con nuestra familia. No solamente me siento orgulloso de él para tenerlo como hermano, sino que también toda mi familia, mi madre, mi hermana, nuestros parientes, nuestros familiares. Sentimos muy bendecidos por todos los éxitos y todas las bendiciones que Dios le ha dado a lo largo de su vida. No cabe duda que mi padre que hoy está en el cielo también no solo se sentía orgulloso de él, sino que también se sentiría orgulloso hoy. De saber que él sigue sirviendo a Dios y sigue dando sus mejores tiempos para honrar y amar al Señor, desarrollando esta tarea pastoral que junto a todos ustedes vienen haciendo ahí en Barcelona. Así que querido hermano, que Dios te bendiga, te amo mucho mi familia, nuestra familia, no solo aquí en California, sino también en el Perú. Deseamos que Dios te dé mucha salud, larga vida para que sigas sirviendo a Dios. Muchas gracias a todos ustedes, querida Iglesia en Barcelona, por este gesto de bendecir a mi hermano y de darle este tiempo muy especial en el día de su cumpleaños. Un gran abrazo aquí a la distancia, tu hermano David que te quiere mucho. Chau chau.